Martes 9 de enero del año 2018, estamos en el proceso BDM. Se logra muy buena geometría, pero era muy difícil. Entonces, nosotros estamos en el trabajo de uno, nosotros estamos en el trabajo de uno, nosotros estamos en el trabajo de uno, entonces, morirnos, no morirnos, y nos quedan más bien moridos, por mucho tiempo. ¿Cuánto le daban de tiempo? Como caí cuatro y cinco minutos. Y se le acaba una buena geometría. Y entonces, este material está producido como un metro, lo pasamos para la parte de concentración. Aquí ya la parte de morirnos se viene acá. Y aquí vamos, tenemos también los morirnos para hacer otra línea, dos líneas que pueden trabajar en un tiempo de morir. ¿Ustedes por ahí pasan la carga, por ejemplo, si traen mina de la suya, del túnel de ustedes, los pasan por ahí, por la marcha? Por todo, por todo el paso igual. Y afortunadamente aquí hay un montón de material que hay, hay material tanto de la mina de Chavestan como de la mina nuestra. Entonces, y estaba como mezclado y no sabría ahora decirle cuál es cuál. No, no. Incluso ahora están ahí. ¿El patio arriba lo puedo ver? Sí, ¿eh? Sí, el patio. 1ª. 1. 8. 10. 28. 9. 8. 8. 12. 12. 8. 8. Ben sí, tenéis visto en esta plantilla, quien tenemos una mezcla de los dos lados. Si, si bien, tienen dos hechas. ¿Quieta la va de la gente? ¿Vale? Si, porque la va con la cebida. Bien, es muy bonito. Gracias. Bueno, aquí podemos observar, dentro del mismo proceso, ya está sucio, tenemos excremento animal, ladrillo, concreto, costal allí mismo, está expuesto además, hay moscas, componentes biológicos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y ya hemos ido levantando el fuego. Bien, vamos para abajo. Gracias. 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 Bueno, yo les ayudo. Cuidado si cae, no? Porque va a abrir hacia usted. Venga, yo les ayudo. aquí puede mirar la descansar un poquito ya no vamos a sacar la fuerza gracias vamos a ver ¿puedo hablar de las otras pulverizadoras? claro aquí está la esta es la parte de abajo esta aquí está la cantidad de puestas me voy a traer el metro me voy a traer el metro Jesús Jesús traeme un metro por favor esta está como casi irreparada aquí está hicieron nuevos maestrillos ¿qué material? de acero de trabajo bueno me dejo un metro por ahí metro Sí si señor por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estaba nada? Si, no creo que estaba por acá. Sí, la candela. La candela aquí lleva algo que se va a dar y otra. Aquí no se sabe a dónde tendrán las plaquetas que separan. No, ahí están pegadas, son soldadas acá ahora. Esa es la medida que está aquí. Ahí está la otra. Ahí están las otras 60 y tantas. ¿Qué utilizaban cuando ustedes estaban trabajando solo con polvo de roca, con harina de roca? ¿Qué utilizaban ustedes aquí? De aquí para adelante. No, o sea, de aquí están trabajando solo con polvo de roca, con harina de roca. ¿Qué usaban? Ah, no. Cuando usaban, aquí para adelante, sí. Porque éste no utilizaba, éste triturado no utilizaba. Utilizaba aquí los mornillos como niños. Solamente allá. Sí. Alimentaban ahí menos de ahí. Sí. Lo utilizaban, lo utilizaban. Y después lo utilizaban. y después los mornillos. Ahora lo utilizaban. Pues aquí nos quedamos anualmente os viendo de hoy. De ahora está cuando, empezamos a mostrar agua. A ver qué es lo dupero. Jajajaja. Jajaja. 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 Gracias. Gracias. Sí, yo creo que hay dos y media. Dos y media, tres. ¿Tienen el diámetro del molino interno? No, interno no. Pero está destapado por sí. Lo vamos a medir. Gracias. 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 Bueno, esta es la zona de laboratorio. Gracias. 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 No hay bajos. Bien, gracias a Dios. ¿Tú y hijo cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya si Dios quiere hacer fin de semana, hay tocado llegar a tratar de llevarlo que ya va a tener que estudiar. Claro. Gracias. La tarde era solo, ¿vale? Aquí hicieron pruebas con aluminio, le pusimos aluminio para que se... y ya está loco de lamina. Ya está loco de lamina. ¿Y esto de lamina ustedes? Ajá. Claro que ahora no puedo asegurar que sea lamina nuestra pero él lo va seguro. Tiene bastante, tiene arsenopilita. Sí, yo tengo todos los estudios y los trajes y yo los puedo suministrar, todos los análisis. ¿Qué te va para tratar de guardar? ¿Qué más es? ¿Qué te va a necesitar para los arqueos? ¿Qué te va a necesitar? Gracias. Ah, ¿ya la usaron? Sí. Esto cuando yo vine estaban apenas haciendo. ¿Quién les vendió eso? Un señor del Figueroa. ¿Él vino y los calibró? Vino acá y los calibró así, pero por la carrera. No tenía mucha experiencia con eso. ¿Qué le echaban ustedes a esto? ¿De dónde venía la carga? La carga en él está el de oliva. Esclava con agua. Bienvenía uno y después otra bomba se bombeaba la otra. Uno funcionaba una referencia, una reducción y otra otra. Entonces se lavaba y lo que se lavaba es la primera vez. ¿Ustedes llegaron a ver olor libre cuando lavaron los concentrados aquí? Un poquito. ¿Qué más ya molieron para echarle aquí? Pero es de esa arena que tenían arriba. ¿Qué presión de agua manejaban? No sé. Aquí estaba la indicación del que llevaba. Por favor. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí está la indicación del que se va a encontrar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Meatreta a la aplicación del que se va a estar en línea. Está cerrada, está castigado, en su pleno, está haciendo la puesta en la habitación. ¿Esto es todo lo que le dieron? Sí. No le dieron nada. Y entonces, venía acá y nos decía eso, ensayaba aquí, ensayaba acá, volvía acá, a este lado, los otros actos, es lo que decía. No, pues solo mire las conexiones como se las hicieron. Ya con eso usted se da cuenta. ¿De aquí pasaban ahí? Sí, esto lo utilizamos casi. Es un momentico, pero no lo utilizamos. De hecho, cuando lo pasamos utilizando, ya yo no tenía ni idea de que estábamos con toda la plata. Entonces, no lo utilizaban con este tipo de rotación. Si el señor tenía la idea, tenía que oxidar los productos, ya, antes de morir, había que oxidarlos. Y entonces, nos hizo poner esta planta de los oro. Entonces, puso los oro para que pusiera partículas que se abrieran y así liberan el oro. Ese es el sistema que le digo que es muy riesgoso, para la salud. O sea, contra el medio ambiente es fatal, es por eso. Siente que lo hace, pues, igual le va a considerar a usted que es bueno, que es todo, pero no. Y también teníamos que encontrar nuestros filtros. Ahora, como interés, no reparamos. ¿Cuántas veces ya usaron este? Ese lo usó para ayudas en el momento en el comienzo. Sí. Y no lo usó, no lo usó, no lo usó nada. Ya. Es concentrado. Es decir, son las cosas que quedan de ese proceso. Estos son los equipos de electrones. Los equipos de los combustibles que están. Sí, ahí se hace la regulación normal. Entonces, aquí están los tanques. Aquí están los tanques, ya están los tanques con la cosa de cobre. Que nosotros fuimos a fundir el cobre, a fundir el cobre, a ver qué voy a salir del nivel de un granado. Es un problema. Gracias. 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 Gracias.